Muy buenos días en los espectáculos, desgraciadamente fallece el bailarín y el director artístico Félix Greco, ustedes lo ubican por Bailando por un Sueño, pero él fue el bailarín el que le ponía las coreografías a muchísimos famosos como Timbiriche, como Menudo, bueno de verdad, a muchísimos famosos, él los dirigió, falleció a los 71 años de edad, tenía ya, ahí ustedes lo están viendo, pues su lugar donde daba clases de baile, Félix Greco, un hombre puertorriqueño que se vino desde muy pequeño aquí a México, desde los 7 años inició su carrera como bailarín y muy entregado a su carrera, yo me acuerdo que él nos dirigió cuando llegué a bailar en Timbiriche VIP hace muchos años, que estuve en ese reality, ahí nos dirigió querido Félix Greco, un hombre muy intenso, un hombre muy entregado a su trabajo, un hombre siempre impecable, un hombre que lo que decía era lo que sentía, ahí ustedes lo están viendo con esa intensidad, siempre trabajó, siempre estuvo al tanto de todos los famosos y de todos los artistas, desgraciadamente él se desvaneció y le habían dicho en el hospital que ya todo estaba bien, pues fue un paro cardiorespiratorio, el fallecimiento de este gran bailarín y de este gran director de escena, ahí está Félix Greco, descansa en paz. Félix Greco, en México, en la cima de mi carrera, trabajando con grandes artistas como Walt Disney, como Michael Bennett, un gran coreógrafo, director y productor de Broadway. Félix Greco, encontrándome aquí en México, encontré que tenía grandes metas, grandes sueños y grandes retos que tenía que cumplir. Félix Greco, a trabajar con estos jóvenes, descubrí un nuevo meta en mi carrera, mi propósito era no solamente trabajar con ellos porque tienen talento, pero tenía que aprender aparte y más importante, la disciplina de ser un estrella. Y sí, así les enseñó a ser una estrella a muchos, muchos famosos. Descansa en paz, mi querido Félix Greco.